787-473-2294, Jusbert Muñoz de Magic Auto. Juguetes, juguetes y más juguetes, como te tenemos acostumbrado en Magic Auto. Aquí tienes Porsche Carrera 4S, año 2008, solamente 36,000 millas. Divídelo por año, 2,300 millas promedio de uso por año. Estándar, como tú lo buscas en el color Charcoal Grey. Escúchalo, míralo, 2008, 36,000 millas. Celosamente cuidado y completamente certificado por Magic Auto. Mira las pieles, mira la alcántara. Obsérvese, Dash, el guía, te habla. Es un Porsche de Marquesina. Mira su sunroof. Oiga, con este corto video lo que quiero es que esté apreciando la calidad de nuestro producto. Y si este es tu sueño, lo podemos hacer realidad. Recuerda, en Puerto Rico no hay distancias largas. Si buscas calidad, la calidad se ve. 787-473-2294. Jussberg Muñoz de Magic Auto Corp.